Me encontraste agonizando y sin anhelos Mi inocencia escapando entre mis dedos No podía imaginar que la vida te escondía en el silencio Sorprendiste mis prejuicios y mis miedos Como el sol chocando contra el hielo Tu amor no apareció ni en el más hermoso de mis sueños Mi sol cuando camino y me falta el aliento Mi sol porque tu amor calienta mi universo Mi sol porque mirarte es todo lo que quiero Cuando despierto y ahí estoy lleno Tu sonrisa es una bendición del cielo El regalo más hermoso y sincero No puedo imaginar ni un minuto de mi vida sin tus besos Mi sol cuando camino y me falta el aliento Mi sol porque tu amor calienta mi universo Mi sol porque mirarte es todo lo que quiero Cuando despierto y ahí estoy lleno Si no me falta el aliento Cuando camino y me falta el aliento Mi sol Porque tu amor calienta mi universo Mi sol Porque mirarte es todo lo que quiero Cuando despierto Y ahí estoy bien Gracias Gracias